Hola, me llamo Cecilia, tengo 67 años, estoy pensionada por la Caja de Seguro Social y vivo en Monteverde. Mis tres hijos nacieron en los servicios de los hospitales de la Caja de Seguro Social. He tenido tres emergencias importantes que fueron todas tratadas en los servicios de la Caja con una atención excelente por parte de los especialistas que se requerían en ese momento. He viajado a varias partes del país, a lugares bastante alejados y en todos los lugares donde he ido he encontrado servicios de salud de primera calidad. Yo insto a las personas a que defendamos y a que trabajemos en bien de la Caja de Seguro Social. Gracias. Gracias.